Nosotros charlando, ya estamos charlando, está con nosotros Ariane Díaz, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, con esta gran obra de teatro se está hablando muchísimo en la ciudad porque es la primera vez que en México se presenta por primera vez en la historia el cine-teatro, una mezcla entre lo que conocemos del cine y lo que es el arte del teatro, ¿no? La Dalia Negra. Bienvenida y platicamos un poquito para toda la gente que nos está escuchando, Ari. Realmente era lo que les decía, es como, nuestro eslogan es precisamente este de parece cine pero es teatro, ¿no? Es una cosa muy novedosa que la gente se va muy feliz de todo esto porque si nunca esperan ver una cosa así, ¿no? Es novedoso. No me lo puedo ni imaginar, creo. Pues iban ido, muchachos. No, ya tenemos que ir. Ya nos han invitado, nos han hablado maravillas, te prometemos ir. Ajá, mi cara de pasita traigo hoy. En casa, a quitarme los lentes. Te ves guapa, te ves muy guapa. Es que todo esto lo vamos a pasar en televisión el próximo martes. Martes, todo bien. Ari, esta historia, estamos hablando de que esta historia de la Dalia Negra, la vida de Elizabeth Short, es una historia basada en hechos verídicos, ¿verdad? Existió esta mujer. Sí, como te decía, o sea, es una chava que tenía la aspiración de ser actriz en un tiempo muy complicado. O sea, ella había pasado por muchas situaciones, ¿no? Le mataron a su prometido la guerra. Era una mujer que no podía tener hijos en un tiempo donde, te decía, o sea, las mujeres sí valían por cuántos hijos podían tener y si no era como, ah, esta mujer no sirve. No funciona, claro, claro. Pues yo creo que ella en algún momento le dijeron, pues, oye, tú eres muy simpática, estás muy bonita, pues, ¿por qué no te vas a hacer famosa, no? Entonces ella se va a Hollywood realmente a intentar ser famosa y a destacar. Y finalmente creo que sí, o sea, la obra como mi personaje, o sea, es esta finalidad de quiero ser famosa, no importa. Acomodirla. ¿No? ¿Y qué pasa que lo convierte la Dalia Negra en una historia de suspenso? Pues pasan muchas cosas. Lo que pasa es que para ser el año 45, imagínate tú, o sea, si muere de una forma, pues, horrorosa, ¿no? O sea, no fue nada más que fue un asesinato, o sea, fue un asesinato muy escabroso donde le hacen muchas cosas que se nota que es con mucho dolo, ¿no? Acaba ella a partir de la mitad, o sea, de hecho el otro día estaba leyendo, que de hecho lo subieron a la página, que las, este, estas como heridas del guasón, ¿no? Como de las somisuras. Las somisuras. Las somisuras, sí. Son basadas justamente en el caso de la Dalia Negra. Ah, no puedo creerlo, ¿en serio? Por supuesto, entonces sale esta mujer, o sea, con estas somisuras, ¿no? ¡Guau! Como de, sonríe, o sea, entonces sí estuvo unos días desaparecida, que finalmente para haber sido un caso tan escabroso, pues, sí había muchos sospechosos, pero nunca se resolvió el caso. Entonces, lo que nuestra obra plantea es que es una resolución del caso, o sea, al final sí la gente dice, órale, o sea, sí pudo haber sido esta persona que la obra nos dice, por supuesto que pudo haber sido, ¿no? Claro. Entonces la gente estaba muy sorprendida, y lo que les decía hace un momento, ¿no? A mí me gusta mucho como actriz tener esta última línea en la que ya llevamos a la gente a un punto en el que dicen, claro, fue él, fue él, por supuesto, por supuesto, no sé qué, hasta que cuando la escena final que dice, pues, fue esta persona, esa reacción de la gente es, es cierto, ¿no? Sí, es tan padrísimo eso. Sí, es padre, es muy interesante, y bueno, la verdad es que ha sido un proceso muy fuerte, porque sobre todo un caso tan duro, que sigue pasando, pues, día a día, incide de alguien que existió, que vivió, que tenía sueños, que tenía anhelos, que todo, es muy fuerte no tocar este tema y hacerlo de esta manera. Estamos hablando con Ariadne Díaz, protagonista de La Dania Negra, está en el teatro, se encuentra en el Foro Cultural Chapultepec, ¿verdad? Ari, los viernes, sábados y domingo, dos funciones por día. Sí, viernes, 19. Sí, sábado, sábado, 6.30 y 8.30. Exacto. Te digo porque soy stocker. Domingo, 5.30 y 7.15. Así es. ¿Quién más están en el elenco? Mira, se lo paso a ver en este momento, el señor Fernando Lujano, Eric Kaiser, Juan Ríos, Darío Ripoll, Héctor Valzunza, Fátima Torres, José Józ, Salvador Petrola, Majo Pérez, Mario Loría, y bueno, José Ramón Berganza, Mauricio. Mira, oye, la experiencia de hacer cine, teatro, que para cualquier redactor sería numeroso, ya si tienes el de tanta experiencia o no, es algo nuevo. oye, la historia de la historia. No sé si te vas a colgar del escenario a 20 metros y tú dices, ¡dale! Yo leí la obra y te acuerdo que me pasó una cosa muy rara que dije, no la quiero hacer, voy a tener pesadillas de ahí. Ah, claro, por supuesto, porque es una historia fuerte de suspenso. Digo, para la gente que no ha ido a ver la Vida de Negra, es una historia de suspenso, terror. Entonces, yo me siento que la decisión está viendo porque dice, no, 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 o sea, yo he visto, no, 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 hay mucho, no, 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 no. ¿Qué me pasó? O sea, tuvimos sueños, ¿no? O sea, creo que todos coincidimos en esta parte de tuve sueños, tuve esto, tuve lo otro. A mí me pasó una cosa más allá del terror y de todo, sí, sí me dio una cosa como de compasión muy grande, ¿no? Tienes que decir, pobre mujer, o sea, ¿qué habrá vivido en sus últimos días? ¿Cuánta gente hoy en el día está en esta misma situación, no? ¿Cuántas mujeres mueren todos los días? Y de repente pensamos en todas estas personas como cifras, nada más. Y cuando te adentras en la vida de una persona que pasó por algo tan fuerte, dices, si era una chavita, sí, sí venía de una familia, sí tenía tantas hermanitas, sí tenía, no, todas estas cosas, o sea, no es una cifra, es una... Es una historia, es una realidad. Claro, entonces todo eso fue como muy fuerte. Entonces, por todas estas cuestiones, de verdad, yo tenía que hacer la obra. Por otro lado, sí creo que estoy con un elenco de gente maravillosa, que ha admirado y que soy fan, así es. Sí, claro, un gran, gran elenco. Luego ni crees, ¿no?, que te va a tocar trabajar con ellos. Claro. Y bueno, fue así como padrísimo, empiezo a hacer teatro y yo desde el principio les dije, bueno, yo soy muy nueva en esto, ¿no? O sea, he hecho muy poquito teatro, este, de hecho había hecho cosas, pero tenían más que ver como con Cabaret y otras ondas. Claro. Entonces, muy padre, porque todos me dijeron, bueno, es que Ari, no la has hecho tú y tampoco nosotros. Claro, nosotros que llevamos 30, 40 años de carrera, grandes actores, pero sin el teatro, no, íbamos todos de cero. Sí, 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 totalmente. Entonces la verdad es que fue un proceso muy padre para todos de ir descubriendo qué podíamos hacer, hasta dónde podíamos llegar. Claro que habíamos ensayado de una forma, pero cuando llegamos y nos encontramos a la pantalla fue así de... ¿Qué hora? No sé, déjenme, se me va a planita, no me va a planar. Empezamos, creo que todos, a estar como en este mood de, ok, esto es un cómic, que es otra cosa importante. Es decir, ¿no? Finalmente la forma en que está planteada y contada es muy como un cómic. Sí. Entonces tú empiezas las escenas como en un estilo, ¿no? Y se da vuelta la página, entonces tú empiezas, tim, y empieza la acción. Entonces todas esas cosas hacen que es una convención Muy interesante, muy padre Me decías, ¿por qué no hay intermedio? Porque es una obra muy ágil Y es rapidita, que es otra cosa que yo agradezco Pues como actriz, pero más como público Cuando vas a ver algo y dices Ya Que la mate, ya ¿Quién es el asesino? Entonces esa parte La verdad es que se agradece mucho La gente, o sea, mis amigos Que me tienen la confianza de decir Cuando los dos se van así de Todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? O sea, si fue, no fue Qué maravilloso Ari, bueno, muchísima suerte La Dalia Negras está ya en el Teatro Foro Cultural Chacultepec Llevan seis semanas, ¿verdad? Sí, la séptima semana es la séptima Nuestro séptimo fin Y nos quedan otros tres Eres vecina, estás aquí en Mariano Escobedo Cuando quieran venir, vengan De verdad, un placer tenerte Ari, que es hermosísima trabajadora Y aparte con esta gran obra La Dalia Negra De verdad, todo el mundo que va a verla Maravillas Experimenten algo nuevo Y vayan a ver La Dalia Negra Obviamente aquí en el Foro Cultural Chacultepec Gracias Ari Muchísimas gracias Buen día Y este, ya se hace de 31 A ver si no pasa La Dalia Negra